¡Suscríbete! 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 ¡Ven, chame hoy! ¡Vamos! 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 ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Vamos! ¡Esto se llama Bailando Me Enamoré! ¡Qué vanita cumbia! ¡Vale bonito, ingeniero! ¡Siempre contigo en carrusel de mis amores! ¡La super banda de la combatía! ¡Para Chiret Dyer, Fabiana y César! ¡Para Rafael y Tocoma! ¡Siempre papi chulos! ¡Chulos, desgraciados! ¡Se llama Bailando Me Enamoré! ¡Otra vez! ¡Saboroso! ¡Con la voz de ardilla panzona! ¡Y que suene de maravilla! ¡Todos los misteriosos de los reyes que le han incisalza! ¡El bomboso chilago y el gochano! ¡Cien por ciento con piel! ¡El, el, 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 papi, papi chulo! ¡Se llama Bailando Me Enamoré! ¡Vale bonito, ingeniero! ¡La leche, el aire, la leche al pura! ¡Otra vez, la raza, lo que nos enseñamos esta noche a escuadrones! ¡Venga el sabor! ¡A la familia mexicana! ¡Para aquí mi bota, Rolos Burro! ¡Ese pollo es Santiago González! ¡Eeeeh! ¡Yo soy un carcelero y corazón! ¡El bomboso Choque, Trisa y Conejo! ¡Ese Juanito Caballito Dorado para Mari, Mari y Sol! ¡Las hermanas el mazal! ¡San Rojanito Cobra! ¡Gueguiguyo y su amor, Buendolín! ¡Todas las rocolas sonideras! ¡A Cristóbal Tepoca! ¡Fíjese a Cristo! ¡A Conscisemitas Mitre! ¡Carceleros! ¡En Hueso Colorado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!